hola buen día te recuerdo que esta es la parte 2 de la adivina quién en histología seguiremos subiendo por partes cada una de las filas del tablero y ya que terminamos de cargarlas todas voy a subir una versión completa continúa con el vídeo primera fila lista cómo vas hasta ahora vamos a subir vamos a pasar a la fila número 2 debajo para arriba nos enfocamos acá vamos a cambiar de tema estas zonas blancas muy grandes no son células tampoco son glándulas estas las vas a encontrar en el tema este que está aquí y el corte que vamos a explorar vamos a intentar este el primero que sale nos vamos a acercar a este órgano y yo creo que vamos a explorar un sitio quizá este aquí mira aquí tenemos el mismo tipo de tejido incluso con esta zona roja que está marcando un espacio super pixeleado de vascularización lo podemos hacer equivalente con esta pequeña arteria que se encuentra aquí del lado derecho y nos están indicando los espacios blancos grandes y regulares rodeados por un epitelio muy delicado delgado espacios aéreos de alveolos respiratorios estos y estos y estos que tienes del lado izquierdo en el adivina quién son alveolos respiratorios y obviamente hacen que el corte sea un corte de pulmón lo delgado de las paredes hace que descartemos la presencia de glándulas o que estos espacios grandes sean espacios glandulares recuerda que las células glandulares suelen ser cúbicas pero preferentemente de forma cilíndrica y esto aunque se vea muy pixeleado no va a corresponder a esa morfología de células epiteliales además estas paredes tan delgadas solamente las vamos a encontrar en un pulmón primero hay que moverle aquí esto nos va a llevar quizá dentro del mismo tema aquí vemos un epitelio que está junto a una luz y debajo de él vamos a tener tejido conjuntivo entonces este tipo de epitelio creo que lo vamos a encontrar en el mismo tema pero en esta otra región vamos a ver si nos encontramos unas células epiteliales bonitas estas seguramente las vamos a ver por este lado ahora en lo que se termina de renderizar la imagen no está tan bien enfocada vamos a movernos a otro sitio quizás aquí esperamos que se termine de renderizar y estamos viendo el mismo tipo de epitelio vemos una luz vemos células cilíndricas células más altas que anchas aquí también vemos células cilíndricas y vemos estos espacios como si fueran zonas globosas de una coloración más clara que corresponderían a estas que son células calisiformes los núcleos a distintas alturas en células cilíndricas harían un epitelio cilíndrico pseudo estratificado vemos la presencia de cilios aquí también alcanzamos a notar la presencia de cilios y posiblemente también estemos observando microbiosidades que son típicas de este epitelio en este órgano entonces podría ser un epitelio cilíndrico pseudo estratificado ciliado con microbiosidades y células calisiformes a este tipo de epitelio lo vamos a conocer en este caso como epitelio respiratorio y el corte que estamos observando es un corte de cavidad nasal aunque solamente observando este campo es difícil llegar al órgano porque epitelio respiratorio también lo vamos a encontrar en fracciones de la laringe y en algunas partes de la tráquea se va a observar muy parecido a lo que estás observando en esta fotomicrografía entonces únicamente epitelio respiratorio epitelio cilíndrico pseudo estratificado ciliado con microbiosidades y células calisiformes un poco tricky vamos al siguiente esta no está tan difícil pero a veces no le damos tanto énfasis te la dejo para que intentes adivinar o sea, no adivinar, adivinar pero sí que tengas una idea de que la menilla es esta la vamos a buscar quizá aquí vamos a cerrar esto si has estudiado anatomía probablemente ya le viste forma de un corte de ojo al corte pero la sección que representa el corte de tejido va a estar en esta parte del ojo vamos a ver que se termina de renderizar y lo que estamos observando aquí del lado derecho corresponde a la fotomicrografía de la Divina Kian que es un corte de retina esto es la retina es muy característico por las capas y el grosor de las capas que presentan por estas células pigmentadas en la parte inferior que estarían marcando la coroides y el epitelio pigmentado de la coroides que se ve en este lado también esta zona rosita corresponde a esta que serían los cuerpos de los conos y bastones los cuerpos celulares de los conos y bastones esta capa de núcleos sería la capa nuclear externa esta capa rosa clarita corresponde a una capa llamada plexiforme o capa sináptica externa que sería esta misma que se encuentra de este lado la capa nuclear interna que sería esta capa que aquí no se alcanzan a notar muy bien los núcleos pero se ve la zona moradita haciendo justamente la apariencia de una capa esta zona rosita intermedia más interna sería justamente la capa plexiforme o sináptica interna esta línea de núcleos que se ven por acá serían las células ganglionares la capa de células ganglionares la capa de células ganglionares y esta zona rosa más interna que sería esta zona también serían las fibras del nervio óptico esas son todas las capas típicas de un corte de retina entonces órgano ojo estructura retina en este caso casi todos mis alumnos lo podían identificar sin mucha dificultad el tema es este tejido nervioso y del tejido nervioso creo que aquí en Histology Guide no hay una técnica de hematoxilina eosina donde se demuestre esta estructura te la voy a mostrar con otra atención y este órgano lo vas a ver aquí del lado derecho voy a quitar esto lo vas a ver aquí del lado derecho algo muy parecido a este campo que tengo por acá este es un corte de cerebelo estamos viendo las lobulaciones cerebelares la zona morada que se ve del lado izquierdo corresponde a esta parte azulosa más intensa que sería la capa granular interna esta zona rosita más clarita que da hacia la parte externa corresponde a esta zona azul que sería la capa molecular externa esta rosa más intenso interno que correspondería a este azul pálido muy clarito que se ve aquí igual en la parte interna sería la médula de materia blanca y no se alcanza a notar en el adivina quién pero aquí si podemos acercarnos para ver las células características también del cerebelo que se encuentran entre la capa granular y la capa molecular que serían las células de Purkinje estas serían las células que a mí me hubiera gustado ver enfocadas en la laminilla del adivina quién pero incluso abajo aumento podemos identificar fácilmente el órgano y la estructura vamos al siguiente el siguiente es esto esto a veces me decían que parecía una glándula pero en realidad no es una glándula en sí o por lo menos no es una glándula exócrina este lo vamos a encontrar en a ver nos vamos a mover al gastrointestinal y lo vamos a buscar por acá column en el yoyuno fondo ¿por qué no lo vamos a encontrar aquí? porque está en otro capítulo claro entonces sería este campo así de lejos nos aparece mucho vamos a buscar una vena central parecida una vena central parecida no veo una que se parezca mucho pero me voy a acercar a esta que está aquí el campo que se ve en el adivina quién es un campo como este este es un corte de hígado y lo que se está enfocando en el adivina quién es una vena central de la parte central de un lóbulo hepático todas estas células que están aquí grandes gorditas sin una geometría consistente son hepatocitos formando estas sucesiones alineadas de células llamadas cordones hepáticos estos son cordones hepáticos de hepatocitos en el centro de un lóbulo lóbulo hepático de un corte de hígado aquí si nos acercamos mucho podríamos ver incluso los espacios más claros aquí también se alcanzaban a notar un poco de los capilares sinusoides que pasan justamente entre los hepatocitos pero bueno lo podemos dejar así un corte de hígado ahora vamos con esta esta estructura que está aquí de manera ondulada y de una coloración muy intensa muy oscura vasófila la vamos a buscar en el capítulo 9 y del capítulo 9 no sé si tengamos alguna coloración que se parezca creo que no tenemos esa coloración pero la podemos encontrar quizás 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 vamos a ver si aquí no esta no nos gusta la podemos buscar aquí vamos a cerrar esto y nos vamos a acercar para encontrar un campo equivalente teñido con hematoxilina de docina donde esta fibra elástica que se veía aquí marcada con Berhoff Van Gieson probablemente Berhoff Van Gieson está aquí de un color rojizo un poquito más brillante teñido con hematoxilina eosina más bien teñido con la eosina de la técnica de tensión estándar de rutina esta estructura que se ve la que corresponde a este corte podría ser descrita únicamente como fibra elástica que sería parte de la lámina elástica interna de una arteria muscular si quisieras identificar el órgano este correspondería a una arteria muscular esta parte que se encuentra aquí sería la túnica media donde se encuentran las células de músculo liso haciendo justamente esta capa túnica media muscular y estaría también esta lámina elástica interna de la túnica íntima muy bien definida continua sin ramificaciones del mismo grosor en la fibra elástica esto termina la segunda ronda como vas como te sientes ahora vamos un poquito con las más complicadas mas a o